sean bienvenidos una vez más a su canal faranduleros boy mi gente el día de hoy vamos para la plaza de la bandera hacer acto de presencia a ver qué es lo que está pasando allá realmente ya que vimos muchas figuras figuras públicas influencers hacer un llamado de que todo hagan su acto de presencia allá en la plaza de la bandera en modo de protesta vamos a ver qué es lo que está pasando así que acompáñenme en este viaje que esto va a estar bueno vamos allá y seguimos mi gente vamos de camino vamos de camino para la plaza de la bandera a ver qué es lo que se está moviendo allá aquí ando con mis compañeros de vainita urbana adición musical díganse algo muchachona no vamos a hacer actos de presencia tú sabes que uno contó en la chelchito una joven y uno tiene que procurar que su patria se mantenga soberana e independiente y totalmente democrática y creo que lo que se hizo en la pasada selección fue una falta a la democracia dominicana así adición musical tuvimos allá presente tenemos un contenido visiten el canal del youtube clan donde le hicimos una un reportaje a la persona debido a al tweet que colgó bolívar valera diciendo como que los jóvenes que hacían actos de presencia ya iban a ir a buscar view like y etcétera moreno tu opinión sobre eso qué opinas sobre eso está acertada el comentario de bolívar valera o en verdad se pasó ahí claro que se pasó que él dice que los popis no protestan sólo están por su ley yo creo que el pueblo picapollero así lo llaman no 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 han hecho actos de presencia ahí en la plaza de la bandera ya por lo mismo tanto que ellos dicen que al final no importa por quién ellos votan el que tiene el poder se queda con el poder y prefieren coger los 500 y el picapollero así que los popis son los que realmente luchan por su parte lamentablemente estamos entrando en túnel mi gente seguimos aquí estamos casi llegando a la plaza de la bandera así que esperen este vídeo que va a estar muy bueno esto no lo hacemos con el fin de estar buscando viola y simplemente lo estamos haciendo y para que los dominicanos ausentes en el extranjero también se documenten de lo que realmente está pasando vemos que todo un pueblo está tirado a la calle esto nunca había pasado mi gente primera vez en la historia que se suspenden unas elecciones a nivel municipales a nivel nacional a nivel nacional perdón y esto es bastante preocupante también hay protesta ya en santiago se unieron unos jóvenes allá villameya también y veo que en cada sector la gente se está reuniendo para seguir alzando la voz y la bandera con nuestra república dominicana así que ya ustedes saben que es aquí que esto apenas comienza bueno mi gente ya llegamos a la plaza de la bandera vamos a ver con qué figura nos toparemos el día de hoy recuerden que ayer estuvimos aquí y hicimos un reportaje lo pueden buscar en el youtube clan donde los jóvenes le envían un mensaje a bolívar valera por su comentario el mal comentario que él hizo en las redes sociales y 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 nos encontramos aquí al frente de la junta central electoral venimos a conversar con los artistas que hicieron su acto de presencia aquí aquí nos encontramos con chiqui el de la vaina mi hermano como está tu hermano todo bien todo bien apoyando el pueblo unidos somos más y ya está bueno de tanto abuso tanto tanto palabras bonitas ya nosotros lo que queremos es la verdad y un presidente que sea de verdad me entiende el pueblo está cansado de tanto abuso y ya tu motivo es tu motivo real que te motivó venir aquí acompañar a todos estos jóvenes que están haciendo actos de presencia que la junta central que yo soy dominicano a mí me duele mi país en verdad me entiende a pesar de que uno viaja para todos lados no le duele su país me entiende y uno no quiere salir de su país como como los pobres sufren y la media clase se burlan y los altas clases se burlan nosotros sufrimos también aquí andan a mí muchos compañeros también y colegas que están metiendo mano esta guariboa a esta chiqui a esta tv ahí están muchísimos tigres y estamos red y activo y positivo y es en la que hay vemos que muchos colegas de ustedes se unieron para esta protesta pero tu opinión sobre el lápiz consciente que él dice como que no obligatorio hacer este tipo de protesta no lo que pasa que la de una propuesta más inteligente una propuesta agresiva demostrarle que estamos aquí él tiene su forma de protesta en el respeto también pero lo que estamos aquí sabemos que lo que se siente está así y ellos burlándose de aquel lado me entiende pero sobre nada esto a ellos no esto nosotros lo conoce más grande y más fuerte demostrando de que si le está llegando el mensaje salieron ahí haciendo señas y de todo pero nada eso no puede eso no va a poder con la fuerza del pueblo nosotros somos el pueblo usted está donde están es por nosotros y a mí se me importa lo que ustedes hagan de allá que lo que realmente ustedes siguen aquí ustedes siguen que salga el presidente de la junta central que se vayan los corruptos que lo que quiere realmente el pueblo bueno el pueblo está exigiendo que lo que ella está bueno tanto abuso que para afuera lo corrupto y nosotros tomamos favor del pueblo nosotros somos revolucionarios y comunitarios yo represento villas agrícolas mi hermano carlos dame la luz que te motivó realmente a venir aquí a esta convocatoria apoyar a los jóvenes que me motivó que soy dominicano que me puede doler también el futuro de mi hija el presente que estamos viviendo y la persona y la y el sistema como está ahora todo eso me doler normal como cualquier persona y por eso estoy aquí sintiendo en carne propia e uniéndome una sola voz y protestando vemos que muchos artistas apoyaron lo que es la causa de puerto rico chile y demás países y no han hecho su acto de presencia ni siquiera por las redes tu opinión sobre esto el que quiera apoyar que apoye y el que no no pero esto no es una competencia esto algo que cada quien tiene que preocuparse por lo que está pasando cada quien debe sentir o sea yo vine para acá y cuando yo frené aquí fue que yo pude sentir realmente lo que está sintiendo el pueblo tuve que venir para acá porque aquí hay gente que sí sí le duele mucho lo que está pasando gente que dejaron de trabajar hoy para venir para acá protestar gente que no tienen trabajo y sin número pero se estaban burlando en nuestra propia cara en nuestra propia cara estaban burlando estamos que lo que estamos exigiendo queremos que salga el presidente de la junta central que salgan los corruptos que lo que realmente estamos exigiendo el pueblo aquí lo que estamos exigiendo es que tú el dinero que ustedes consigan lo inviertan lo sepan invertir en el país me entiende no es su cuenta bancaria en el país en el país saber invertir bien ese dinero dejar de pensar egoísticamente solamente su cuenta bancaria vamos a pensar ahora en el país un poquito porque ustedes son parte del país también los funcionarios y todo el mundo o que lo que ustedes hacen se sentan aquí con el dinero ahí y que el país se lo lleva el diablo hubo fraude en las elecciones pasadas tú crees que por eso fue que cancelaron la selección hubo fraude hubo un fraude evidentemente claro eso fue un fraude evidente todo el mundo sabe que hubo un fraude donde se perdió más de 18 mil millones de pesos que se hubiesen utilizado para otras cosas para educación para empleo para todo no para tratar de llenar un ego personal de quién se va a quedar y de quién va a gobernar diablas o coño que maldito fíjese no saben mi gente esta es Carlos Montague Bueno mi gente, hasta aquí será el video de hoy Invitándolo a que se sigan dando cita Este es el día número 2 Apenas este es el día número 2 Ustedes vieron la multitud cada día más sumándose También agradeciendo a los influencers Que también de una manera u otra han aportado Convocando masas Así que sigan uniéndose Vengan mañana temprano Hacer valer su presencia Ustedes vieron las entrevistas que realizamos Carlos Montecu Por ahí estábamos un psicólogo en libro Guaribo Un sin número de influencers, artistas Convocando y apoyando a su patria Así que sin más que decir Me despido y será hasta otro próximo video Vamos allá Falandureros Poi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!